El operativo Fénix se realizó el pasado viernes en la tarde en el sector de Llano Grande, con la participación del Grupo de Intervención y Rescate y el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, así como la Fiscalía y el Juzgado de Garantías Penales. Fueron 10 allanamientos en varios sectores de la capital. Norte, centro y sur. Un trabajo de aproximadamente cuatro meses en el seguimiento de una banda muy bien organizada. 14 ciudadanos ecuatorianos fueron detenidos por varios motivos. Es una banda realmente bien peligrosa. Se trata y usura básicamente lo que estaban haciendo. Se presume que en complicidad con varios funcionarios públicos, falsificaban documentos de identidad para facilitar la migración hacia Europa y Estados Unidos. Durante la operación se encontraron varios indicios relacionados con el caso. Se decomisaron celulares, discos duros de computadoras, sellos de caucho de instituciones públicas, cédulas de ciudadanía, micas de plástico, certificados de votación, memorias de almacenamiento de datos, impresoras, tarjetas de refugiados y visas. José Serrano difundió fotografías vía Twitter. Tres meses de investigación coordinando con la función judicial. Varias evidencias como cedos falsos, cheques y otros documentos. Otras evidencias de Operación Fénix. La evidencia ingresó bajo cadena de custodia en las bodegas de la Policía Judicial de la Unidad de Delitos Flagrantes, mientras continúan las investigaciones del caso. Un buen trabajo que hemos hecho. Continuamos con el tema de la lucha contra la inseguridad. Vaneser Vaz, Ecuador TV.